¡Hey mago gente! ¿Dónde estáis? Soy este que no lo dios y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Como ya sabéis gente, y si no lo sabéis, Fall Guys está haciendo un montón de cosas malas en el juego Ayer subí un vídeo recopilando todo lo que pasaba en Fall Guys actualmente Pero justamente el día de hoy han puesto un modo de juego donde considero que son las mejores pruebas de temporada que ha salido en Fall Guys nunca O sea, básicamente la mejor temporada Ha vuelto el modo de show de estrellas del estadio donde tocan todas las pruebas de los mapas estos de Speed Circuit, de Piste en la pista y todo eso De finales solo toca Exanillo y Super Bola y el modo de juego dura 4 días Así que como ya sabéis que el show principal pues está hecho una mierda y no se puede jugar casi Pues os recomiendo que estos 4 días pues juguéis a este modo de juego porque las pruebas están muy guapas Y bueno, al menos pues mira, se divierte un poco en ese modo Así que vamos a jugar una partida en ese modo de juego, vamos a por la victoria Dejar un like, que se hace mucho, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Hola, soy Rudik, el editor y solo vengo a decirte que te quedes hasta el final del vídeo Porque no tiene ningún sentido Bueno gente, tenemos Despiste en la pista de primera prueba La verdad es que echaba de menos estas pruebas Fall Guys, no sé por qué, pero las había como quitado del juego durante bastantes semanas o meses incluso Y ostras, echaba de menos jugar estas pruebas sinceramente Vamos a darle caña, salimos en primera fila, bastante buen respawn Yo creo que puedo hacer incluso el protip aquí, a ver, hacemos así, perfecto Caemos al lado de esto y... Perfecto ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿What? Me ha rebotado fatal en el de esto, tú, qué raro Qué raro, ¿no? En plan, si... no sé Es como... se calla solo el personaje, por el lado Pues es lo que hay Esto por aquí Ahora saltamos por aquí, vale Eh... me encanta... Madre mía, bueno... Eh... no voy a pasar, en plan... Dios mío Yo creo que no paso ni flipando, ¿eh? Bueno, aquí hemos remontado un poco Eh... a ver... A ver, es que... He quedado demasiado bien Para lo mal que lo he hecho, sinceramente Pero bueno, vamos allá Por todo por un error del principio Que realmente no sé por qué me caí yo, la verdad No tengo ni idea En fin, vamos para la siguiente prueba, gente Vale, segunda prueba, gente Gira, gira Vamos allá Salimos un poco delante Vamos a ver si podemos remont... Ay, Dios Me pasaba que me daba el palo y me moría, Dios mío Vale, a ver si podemos remontar Y... y nos ponemos primeros Perfecto, ahí estamos Adelantamos a todos Ah, pero qué rápido ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué está pasando? Por cierto, me acabo de dar cuenta de una cosa Y es que no está puesto las victorias que tengo Ahora sí Listo Vale, siguiente prueba, gente Vamos allá, a ver qué toca Vamos a ver Vamos a ver Bueno, siguiente prueba, gente Fiesta de brincos Vamos a ver Classificamos 10 personas Eh... hay que atravesar 15 aros Vale Pues vamos a ello Vamos a ver qué tal Eh... esta prueba realmente Si se hace bien Es muy fácil de pasar, ¿sabes? Eh... vale Ahora viene el círculo por aquí Lo atravesamos Dos puntos Ahora quiero atravesar este de aquí Vale Otro punto más Son tres Más este de aquí son cuatro Más este de aquí son seis Ahora estos dos más por aquí Eh... este más por aquí Bueno, de momento vamos en pleno Vale Esto por aquí Perfecto Pillamos este de dos Y estos tres Y ya está Bueno, pues nada Pues chilling Pues pleno Y ya estaría Esta prueba es que es lo que os digo Si la trajardeas a muerte Y los pillas todos de una Es sí, sí Vale, pues vamos a la final ya A ver qué toca O ex anillo O bolas Vamos a ver Perfecto Pues estamos en ex anillo De 10 personas Vamos a ver si podemos conseguir La victoria en esta partida Tenemos por ahí Un pirata rosa Una King Galaxy Bueno, mucha variedad Bueno, mucha variedad realmente no Hay tres piratas rosas Por lo que veo Ok Vamos a ir para la zona de la derecha Yo creo que es mi zona favorita Esta zona Porque me siento cómodo Esta prueba yo creo que la clave No es jugarla así O sea, yo he visto mucha gente Jugándola mirando hacia delante Pero realmente ex anillo Hay que jugarlo así O sea, esta es la forma de jugar ex anillo Lo mejor ¿Por qué? Diréis Porque, a ver Tienes que estar pendiente De donde pisas Pero también tienes que estar pendiente De todo el rodillo entero Para ver Por dónde puedes ir En la siguiente vuelta O sea, y no caerte Es muy importante Es casi más importante realmente Saber Por dónde puedes pasar En las siguientes vueltas de anillo Que ¿Por dónde vas tú? Para ganar la partida Está fuera broma Vale, aquí está la primera vuelta Venid Volvemos por aquí De momento chill Vale Esto por aquí Perfecto He un tío aquí Todo pesado Me ha muerto nadie De momento De la primera vuelta Ojito, vale Va a estar Va a estar guay Va a estar guay la partida Esto por aquí Vale Tenemos mucha gente Por nuestro lado Por lo que veo Vale Ok Hay camino por aquí De momento Uf Por la izquierda No he visto yo Que haya mucho camino Somos un montón de peña ¿No? En la partida Qué locura Quedamos siete todavía Creo Sí, quedamos siete personas En este círculo En este círculo Va a morir más gente Aquí Ya veréis Vale Ok Creo que le hemos destruido a ese Joder Ha muerto todo el mundo En este rodillo Qué locura Madre mía Bueno pues nada Conseguimos la victoria En este modo Que para mí La verdad es que Es de los mejores modos De Fall Guys Los más divertidos Porque nos traen las pruebas Que para mí Fue la mejor temporada De Fall Guys La del Fall Guys gratis Básicamente Y nada gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejad un like Que se hace mucho Y nada Nos vemos en el siguiente Esperemos que Fall Guys Pues cambie muchas cosas Y si no sabéis De lo que hablo Os recomiendo que veáis El vídeo anterior Porque ahí tenéis Todo el resumen De todo Lo que pasó De lo que está pasando En Fall Guys Así que nada Nos vemos gente Adiós Chao Saturday 15 ¿Qué pasa chat? Señor Queroro Cuando puedas Miraguas Es sobre el vídeo De hoy Rodixin de Pana A ver Un momento El vídeo de hoy Dura 6 minutos 24 Yo pondría A un mono bailando En el vídeo La verdad Durante un minuto y medio Arroyo Pones este fragmento Del directo Y después de esto Pones un mono Hasta los 8 minutos Y ya está Y queda perfecto El vídeo Espero que Se haya solucionado Tu duda ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias!